Cámaras de seguridad captaron a dos individuos que se entraron a un colmado y robaron un promedio de 30 mil pesos en bebidas alcohólicas, un equipo de música, una computadora y otros artículos de venta. Este hecho ocurrió la madrugada del pasado sábado en la comunidad Los Pomos del municipio de Tenares. Sí, aquí yo vine a abrir esta mañana y me tocó con esta sorpresa de que unos malhechores me acabaron en el negocio. Como pueden ver, se llevaron mucho whisky, mucha leche, muchos cigarrillos. Tenía un equipo de música, computadora y todo. Totalmente un desastre. Me rompieron la puerta de ahí, una de atrás, la cámara. Estamos esperando que la chequea para que el de B.R. anda por ahí. Vamos a ver cómo que salga, esperemos que den con él. En cámara, Yureli de Jesús, NTN, Robinson Palanco.